Hola, buenas tardes. Bueno, nos vamos de viaje a Zaragoza, con el Renault Twingo Eléctrico. ZE. Nos vamos desde un pueblo cerca de... de Girona. ¿Ves? El cable de carga. Las maletas. Creo que falta una. Aquí haremos un poco de hueco. Y nada, luego también llevamos el chuco. Que está justamente aquí. Y luego, lo bueno que tiene esto que el otro no tenía, es que aquí, ¿ves? Y aquí lo tenemos... Pues nada, lleno... lleno de zumos. Y nada. Un vistazo... al coche. Y veremos cómo van las cargas. Ya tengo pronosticadas tres paradas. Adiós. Bueno, ya estamos en Lleida, ¿vale? Hemos llegado con el Cacharrín. Y la primera parada la hemos hecho en Manresa. Tenía pensado ir a otro sitio, a un cargador en San Fruto de Vallas. Pero justo cuando he llegado, se ha puesto un coche a cargar. Así que metí aquí. He ido a cargar a un cargador de 22 kW. Y hemos estado una hora. Hemos llegado al 38% y me he cargado 100% porque nos hemos ido a dar una vuelta y entre una cosa y la otra. Aún no había acabado de cargar, pero ya estaba al tiempo. Así que una horita. 15 kW con 6. 15,6 kW. Y estamos ahora en Lleida. En uno de estos. Llevo aproximadamente unos 50 minutos y también otros 15 y algo. Casi 16 a lo mejor. Aún no he llegado al 100%. Estaba al 90. Y ahora lo saco. Porque ya tengo bastante. Ahora luego pararemos en quinto. Y bueno, ya. Hasta la otra. Así que nada. Vamos a coger el coche. Y nos vamos. Bueno, del 97% del 97% al 20. Hemos llegado a quinto y estamos en un Endesa. aquí la intención es cargar 20 minutitos a ver qué es lo que nos tarda. Bueno, qué es lo que nos carga en 20 minutos. Y ya está Zaragoza. Que serán... No me acuerdo cuántos kilómetros. Eran unos 20-30 kilómetros. Y para casa. Bueno, para casa. Para el hotel. Bueno. Y eso quiere decir que el renacuajo se ha portado bien. Mira, y este cargador está muy bien. Parque. Y bueno, y aquí la iglesia. Adiós. Hola. Bueno, resumen. Son 386 kilómetros. Con 13 kilovatios de consumo medios. Donde aquí aparecerá 13 consumo. Y 386 con 70 kilómetros de velocidad media. Bueno. Pues no está nada mal. Y ahora, pues a cargar. Ya que estamos en un hotel. Con... Un enchufe. De toda la vida. Así que nada. Adiós. Bueno, y nada. Lo he dicho. Mira. Preparado para cargar. Y... Con un enchufe. Con un enchufe. Como si quieras cargar el móvil. Y... Con esto dice que tarda... Ahora sale porque está programada la... Ahora está programada... La... Carga inmediata. Y ahora dirá... ¿Qué es lo que tarda en cargar? A ver qué piensa... Mira. Dos horas 25. Pues eso es lo que tardará en cargar. Lo tengo al 86%. Entonces... Carga bastante aliento. Pero voy a estar durmiendo toda la noche. Así que... Lo podría llegar al 20. A dejar al 20. Y al día siguiente. Casi casi. Que lo tendría lleno. Porque la batería es de... 22 kilovatios. Bueno. 21,3 útiles. 23... Y algo. En... Brutus. Y nada. Así está. El total de horas... Al final... Tres paradas. Media hora en el último cargador. En el segundo cargador fueron... 55 minutos. Y en el primero una hora. El primero una hora... Pero porque... Bueno. Nos fuimos a dar vueltas. Y cuando nos dimos cuenta... Dije... Vámonos que... El coche ya ha acabado hace rato. Y... Lo cargamos al 100%. Que no hacía falta. Pero... Ocho horas. Podría haber sido... Siete. Tranquilamente. Gracias.